Hasta el momento ya van 14,600 inscritos para 8,500 ítems para el SUS. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, ha enfatizado que los recursos para el Sistema Único de Salud están garantizados con 200 millones de dólares para este año y que este es un proyecto sostenible. La ministra dijo también que la iniciativa beneficiará a más de 5 millones de personas de las cuales se espera iniciar con 2 millones las prestaciones desde el 1 de marzo. Aparte, remarcó que fuera de los casi 57 millones destinados a los recursos humanos en el presupuesto, otros 50 millones serán invertidos en esta área, además de los más de 2 mil millones de dólares para hospitales. Los recursos están garantizados, así lo ha anunciado la ministra de Salud, Gabriela Montaño, para la implementación. Esto es sostenible, de hecho mencionaba, y al no existir una respuesta oficial que haya sido presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, más allá de un documento de tres hojas por parte del Colegio Médico, es que esta tarde se va a tratar en la Asamblea Legislativa la Ley de Implementación del Sistema Único de Salud. Tiene 20 artículos, 30 disposiciones, y bueno, mientras esto se va a trabajar, más allá de las tres hojas, el Colegio Médico simplemente entregó una propuesta, pero hacia los medios de comunicación se van a hacer llegar a algunas organizaciones políticas, pero no donde se tiene que trabajar, que es en la Asamblea Legislativa. El pasado sábado, los representantes del Colegio Médico de Bolivia decidieron evadir el diálogo programado el jueves para consensuar algunas observaciones desarrolladas por este sector al proyecto de ley que implementa el Seguro Único de Salud, universal y gratuito en el país. Sin embargo, el tratamiento del proyecto está previsto para esta tarde. Hemos sido bastante flexibles, hemos intentado dialogar artículo por artículo por el Colegio Médico, no se ha logrado, nos han dejado un resumen de una supuesta idea que ellos plantean y observan más el tema financiamiento. Entre tanto, el Colegio Médico expresó públicamente que no se oponen al tratamiento del proyecto de ley que implementa el SUS, aunque adelantaron que presentaran una propuesta a todos los partidos políticos y organizaciones sociales. La propuesta que dejaron a la Asamblea es de tres hojas de observaciones generales sobre el tema económico-financiero, pero no al proyecto de ley de modificación a la Ley 475 para la implementación. Lo que tiene la Asamblea hoy día es un parche a una Ley 475. Eso no podemos ser cómplices de la debacle de salud. Nosotros vamos a presentar este que es un modelo de sistema boliviano de salud, el cual la población va a tener que pelearla conjuntamente con los médicos. A partir de ahora empieza la sociabilización y empieza lo que se refiere, reclamar nuestros derechos. Sin embargo, son más de dos millones de dólares que el gobierno está implementando para infraestructura, doscientos millones para contratación de médicos, más de ocho mil ítems que se van a generar este año. El presidente del Colegio Médico de la Paz, Luis Larrea, anunció que propondrá que el SUSA se financie con un impuesto a la hoja de coca, bebidas a dulces y el tabaco para dar sostenibilidad en el tiempo a un sistema médico gratuito para toda la población boliviana. Por supuesto, por supuesto hay toda la posibilidad de tributarla como corresponda, como cualquier otro productor, pero sin embargo nosotros no vamos a condicionarlo nuestro aporte, ni tampoco vamos a direccionarlo, sino vamos a aportarlo como cualquier otro productor a las arcas del Estado Central y el Estado Central definirá cómo, a qué distribuirle ese tipo de aportes. El proyecto de ley para impulsar el SUSA contiene tres artículos y establece las bases para la atención gratuita, integral y universal en los establecimientos de salud públicos a la población beneficiaria y se rige bajo los principios de eficacia, equidad, gratuidad, integralidad, interculturalidad, interseccionalidad, oportunidad, preeminencia de las personas, progresividad, solidaridad, universalidad y acceso universal a medicamentos y tecnologías en salud. Y segundo, exigimos a la Asamblea Plurinacional de la Cámara de Diputados la deliberación inmediata hoy por tiempo y materia hasta la aprobación de la ley de seguro universal que beneficiará la atención médica para los que se dedican a la agricultura, ganadería, también beneficiará a los albañiles, amas de casa, profesionales, independientes y otros.